Hola, faranduleros de Perú. ¿Listos para una bomba informativa que los dejará con la boca abierta? Pues prepárense, porque lo que les tengo hoy es jugoso, jugoso. Les juro que cuando me enteré de esto, casi me caigo de la silla. Vamos con todo, no hay tiempo que perder. Mis queridos surracos, los ojos y oídos de farándula perucha se infiltraron en el encuentro de varones en el Espíritu de Cristo, una agrupación cristiana de Trujillo, y lo que descubrimos nos dejó boquiabiertos. Nuestro querido aladino, Cristian Cueva, se internó en un retiro espiritual para, según él, buscar el camino correcto. ¿El resultado? Un mea culpa en toda regla que ha dejado a más de uno con el corazón en la mano. Imagínense la escena. Cueva, con su Biblia en mano, se para frente a una multitud para confesar sus pecados y errores, especialmente aquellos que involucran a su esposa Vanessa López y a la aún esposa, Pamela López. Sí, leyeron bien. Amas mujeres, en un giro dramático, se encontraron en el mismo espacio para presenciar la transformación de nuestro querido futbolista. Con varios globos decorativos, incluido uno de la Alianza Lima, Pamela López se sentó expectante en las bancas de la iglesia para ver si el cambio de Cristian era real o simplemente un show mediático. Y déjenme decirles, el espectáculo fue digno de un Oscar, Cristian, entre lágrimas y con un nudo en la garganta, se sinceró ante todos, estoy aquí venciendo muchas cosas en la vida, sobre todo el estar cerca de Dios. He pasado tantas cosas en estos 13 años de mi vida al lado de mi esposa, la mujer que amo, a la que elegí para mi vida, y cometí tantos errores. Ay, señores, qué momento tan emotivo. Pero eso no es todo, mis queridos surracos. Cueva también abordó la polémica que ha rondado su vida en las últimas semanas, cuando Vanessa López lo relacionó sentimentalmente con Pamela Franco. Después de una tormenta tan grande que pasó en mi vida y la sigo pasando, quiero invitar a mi esposa, dijo antes de que Pamela López subiera al escenario para un abrazo reconciliador que nos dejó con el corazón en la mano, y si pensaban que eso era todo, agárrense, que viene más. Cristian le pidió perdón a Pamela López de una manera que nos dejó a todos con el alma en un hilo. Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, confesó Cuevita entre sollozos y lágrimas que nos hicieron temblar, así que ahí lo tienen, mis queridos faranduleros. Cristian Cueva, en un acto público de arrepentimiento, pidió perdón a su esposa Vanessa López y a Pamela López en un retiro espiritual que nos dejó a todos con el corazón en la mano. ¿Será este el comienzo de una nueva vida para nuestro querido Aladino o simplemente un show mediático más? Solo el tiempo lo dirá, recuerden dar like, si este chisme les ha dejado con la boca abierta, suscribirse para no perderse nuevos contenidos y dejar sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo escándalo, faranduleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!